Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos al rincón de Dae, mi rincón y cada día el de más gente. Bueno, por aquí estamos para continuar con Minecraft. Os cuento algunas cosillas, ¿vale? Lo primero de todo, he cambiado esto por un sistema de corrientes, ¿vale? Y he metido como una especie de palanquita, ¿vale? Esperad un segundito. Vamos a ver si este chico cae o no cae o qué pasa con él, ¿vale? Porque hay por aquí un minina que se ha ido justo hacia la zona por la que no puede caer. Esto fue un poco lo que dije, digo, veremos a ver si justo no tenemos la mala suerte de que se vayan hacia donde no deben. Entonces, os cuento qué es lo que pasa. He hecho un par de cambios, ¿vale? En cuanto a lo que era el tema este de lo del ascensor con la Soul Sun. Porque la Soul Sun, digamos que está más pensado para hacer un ascensor que sea de una sola subida, ¿vale? Y en mi caso concreto, pues necesitaba que en un momento dado, por lo que era el pequeñín, pudiera acercarse hasta lo que era la corriente y luego después subir. Pero el problema es que eso lo subía tan sumamente rápido que al final se quedaba atrapado, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Pues muy sencillo. He puesto el sistema de corrientes antiguo, ¿vale? Que es como estaba hecho realmente, digamos, la granja esta. Y con eso, pues parece que funciona bien. Y luego después aparte le he añadido una cosita que es simplemente pues un par de pistones para evitar que se me muevan, ¿vale? No os preocupéis porque nos vamos a ir enseguida aquí. Lo único que quiero ver es que este señor caiga, ¿vale? Para poder enseñaros el tema este. Bueno, mientras tanto, mientras que cae y no cae, os enseño. Aquí lo que he hecho ha sido este pequeño mecanismo, ¿vale? Que lo podéis ver ahí. Que es simplemente una palanquita que en un momento dado, cuando yo la activo, esto lo que hace es que abre aquí, ¿vale? ¿Veis que eso ahora está como cerrado, ¿no? Vale, bueno, pues si yo le doy de nuevo, esto lo que hace es que abre de tal forma que permite la entrada de nuevo de lo que son los aldeanos. Y aquí abajo tiene que haber un aldeanito pequeñín, ¿vale? Que debe estar por ahí. Ahí creo que se le ve. Se le ve como muy poquito, ahí. En cuanto este aldeano crezca, se va a meter en esta corriente y esto lo va a hacer que suba. O al menos debería de funcionar así. Si no funciona exactamente así, bueno, pues ya lo cambiaré, no pasa nada. Pero vamos, en principio y por las pruebas que he estado haciendo, creo que funciona bien, ¿vale? Lo que no me está funcionando también ahora mismo es lo del tema de que el aldeano este se caiga y me va a tocar las narices porque como se quede aquí, ya son tres y no me apetece tener tanta gente, ¿vale? Porque al final si no esto se me va a llenar de gente. Que por cierto, este verde no sé ahora mismo qué tipo era. No me acuerdo. Bueno, vamos a lo que vamos en este episodio, ¿vale? Aparte de lo del tema este, que es lo que quería enseñar, quería enseñaros también lo del tema de la, digamos, la producción que está haciendo nuestra granja, ¿vale? Vamos a ir un momentillo, la granja de cultivo, ¿vale? Porque hice un par de cambios, también os lo quiero enseñar en un momentillo y nos vamos a ir, ¿vale? Vamos a ir a mirar dónde vamos a hacer la granja de hierro y todo ese tipo de cosas y a ir pensando un poquito en los materiales que nos van a hacer falta, a recolectar madera principalmente y, bueno, pues hacer nuestras cosillas. Bueno, todo esto de aquí habrá que quitarlo a la larga y todo eso porque, como comprenderéis, pues no voy a dejar todo eso por ahí. Bueno, vamos para arriba y os enseño los cambios que hay aquí, ¿vale? Respecto a lo del tema de lo del lag, en principio está corregido, ¿vale? En principio, porque era un problema que estaba teniendo con el programa de grabación como tal. O sea, que no era lag que es lo que os intenté explicar, que no es lag como tal lo que tenía, sino que lo que tenía era un problema de rendimiento. Y no sabía si era por la directs o qué era. Y hoy, haciendo pruebas, como tengo varios programas para grabar, pues al final me he dado cuenta que es en concreto con el programa que utilizo habitualmente. Que como es una beta, pues bueno, pues pasa lo que pasa. Bueno, aquí veis todo esto, he hecho el cambio este de aquí, ¿vale? Que si lo veis, esta parte de aquí del centro está ahora tapada. De tal forma que no caigan aquí lo que son los objetos y, por lo tanto, no se quedan aquí arriba. Y luego después, aparte, lo que he hecho ha sido hacer un agujero en el centro. De tal forma que todo lo que va a pasar a este centro se va a caer. Y luego después, aparte, como teníamos el problema de las esquinas, todas las esquinas están ya con agua, ¿vale? Eso lo cambié, tardé dos segundinas, la verdad, porque era muy poca cosa. Pero os dije que lo había hecho y no os lo había enseñado. Así que digo, bueno, voy a enseñároslo en un segundito y ya está. Y bueno, pues por aquí están, como siempre, creciendo los cultivos y las cosas, pero la verdad que funciona bastante bien. De hecho, no he notado que haya tenido pérdida de objetos. Las veces que lo he estado utilizando, le he dado y sin problema ninguno. No sé si llevo yo para terminar de plantar por aquí. No, porque me faltan semillas de remolacha. Así que nada, bueno, pues eso lo vamos a dejar así y ya está. Vámonos a hacer una hacha y nos vamos a ir a dar una vueltecilla, ¿vale? Porque necesito madera y ya de paso pues vamos a ir a investigar un poquillo. A ver si vemos algo. Así que nada, lo que os digo, he estado teniendo algunos problemillas. Básicamente por dos cosas. Por un lado, me he encontrado con que no funcionaba bien la DirectX, ¿vale? Si no sabéis lo que es la DirectX, pues bueno, pues básicamente es el sistema. Esto me voy a llevar estas 6, por ejemplo, para darle de comer en un momentillo. Así me dejo eso hecho. Bueno, la DirectX como tal es el sistema por el que, digamos, se ejecutan los gráficos, ¿vale? Por decirlo así a grosso modo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en un momento dado, mis gráficos no estaban funcionando como debían, ¿vale? Porque no estaba actualizada la DirectX. No sé por qué. Lo he cambiado y luego después aparte también estaba teniendo problemas con lo que era el driver de la tarjeta gráfica, ¿vale? La tarjeta gráfica tampoco estaba funcionando bien. La tarjeta gráfica, por lo que sea, pues se había desactualizado y como tenía problemas con NVIDIA, eso os lo expliqué en un vídeo de ARK. Bueno, pues no funcionaba, ¿vale? Simplemente. Así que nada, al final he conseguido... Yo tenía en algún sitio lana. Estoy seguro a un... A un... A un porcentaje bastante alto de seguridad, ¿vale? O sea que... No sé. Pero bueno. Vamos a dejarla de momento aquí, por ejemplo, en este. Tenía uno que es de mobs como tal, que creo que era este de aquí arriba, pero no hay lana ahora. Pero bueno, vamos a dejar aquí la lana. La lana negra y la lana blanca esta. Y ya está. Tampoco pasa nada. Vamos a dejarnos ya también por aquí estas cositas de los slabs y todo eso que estoy utilizando, que tampoco lo necesito. Y lo único que querría, pues serían unos... Unos poquitos palos, ¿vale? Que para eso sí que vamos a... Vamos a hacerlos. Nos los llevamos. Vamos a dejar por aquí la tierra esta. Déjate también aquí en este, ¿vale? Déjate por aquí los slabs esos, que tampoco los necesito para nada. Cubos de agua en realidad no necesito llevar tres encima, para que no nos vamos a engañar. O sea, lo podemos dejar, por ejemplo, en este. Como esto es un poco las cosas que son para viaje, ¿vale? Pues nos vamos a llevar una bolsa de estas, o sea, una mesa de trabajo. Las antorchas llevo bastantes, pero me las voy a llevar también, ¿vale? Porque no sé cuándo voy a volver. Vamos a dar una vueltecilla. Vamos a coger los mapas del tesoro y vamos a intentar dar una vuelta. A ver qué es lo que nos encontramos, ¿vale? Y mientras tanto, pues recoger también un poquito de lo que vamos a ir necesitando. Que son pocas cosas, pero bueno. Sí que me va a hacer falta madera para el tema de... Vamos a dejarnos hecho por aquí una de estas. ¿Vale? Y otro piquito y ya está. Ya no me queda más hierro. Así que vamos a ir a dar una vueltecilla a ver si conseguimos materiales y cosas y listo. Entonces, como os decía, pues aparte de los problemas de la tarjeta gráfica, los problemas de la DirectX, también resulta que tiene problemas de rendimiento lo que es el Streamlabs. Todo esto ha sido como muy de golpe y no entiendo por qué, ¿vale? He estado mirando lo que es el... a nivel de la tarjeta gráfica, por si acaso, yo que sé, se había jodido algo la tarjeta, pero parece ser que no. La tarjeta está funcionando correctamente y aprendo a pleno rendimiento. Así que... no lo sé. Pero como que me han pasado muchas cosas así de golpe y entonces, claro, me escribí ahí diciéndome lo del tema. Se te ven como con lag. Y es que, en verdad, tenían como unos paroncitos los vídeos. Que yo ahora mismo aquí no lo detecto. A lo mejor luego es por su tag que subo el vídeo y vuelve a estar ahí, ¿sabéis? O sea que... Tampoco es una cosa que lo descarte yo ahora mismo. Así, a modo inmediato. Vale, parece que ha muerto una. Así que tendremos un poquito más de carne. Vale, vamos a dejarnos hecha esta carne. Por lo menos por llevar algo de carne. Y nos vamos a llevar un horno también. Un horno con carbón. Porque ya os digo que no sé cuándo voy a volver. Vamos a dar una buena vueltecita. Y no sé cuándo vamos a volver. Así que vamos a intentar llevarnos cosas. Este cristal lo podemos dejar por aquí. Y nos vamos a ir en breve. Así que ya os digo. He estado con bastantes problemas en cuanto a rendimiento. Un problema es que sinceramente creo que no debería de tener. Sinceramente. En el sentido de que el ordenador no es malo ni mucho menos. Y de hecho mueve las cosas bien. Pero que digamos que como que se han juntado bastantes cosas así de seguido. Así que ha sido curioso. Cuanto menos. Nos llevamos esto y eso. Vale, perfecto. Y ahora por aquí. Pues nada. Ya tenemos los filetámenes. Vámonos. Vámonos a dar una vueltecilla. Vamos a investigar. Así que ya os digo. Pues un cúmulo de circunstancias. La verdad bastante molestas. Pero bueno. Eso de ahí. Ahora. Yo sé que se podían coger. Porque había una forma. ¿Veis? Y ahora llevo otros tres filetes más para cocinarmelos luego cuando quiera. Había ahí semillas de remolacha. Las acabo de ver. Pero no las voy a coger. No hay problema. Vámonos. Y voy a continuar para allá. ¿Vale? Vamos a... Vamos a ir a dar una vueltecilla simplemente. Tenemos que buscar el emplazamiento del... De donde va a ir la... La granja de hierro. Que la granja de hierro debería de ir por allí. ¿Vale? 80 bloques. Desde la última puerta que sería esta. Pues 80 bloques hacia allá. Porque aquella de allí al estar en diagonal seguro que no le va a pillar. ¿Vale? Así que... Bueno. Pues nosotros simplemente vamos a tirar en aquella dirección. El chiquitín ya ha caído. ¿Verdad? Parece ser. Por lo que estoy viendo. Ya no está aquí arriba. Así que el chiquitín debería estar ahí abajo. Vamos a mirar. Un segundito. Así os enseño esto. Y lo veis un poquito por dentro como... Como está este mecanismo. Esto ya tiene la corriente. Con lo que los empuja hacia allá adentro. Ahí no hay corriente. ¿Vale? Entonces se pueden quedar ahí abajo. Y en cuanto crezcan. Se meten ya dentro de esta corriente. Así que nada. Solucionado el problema ese del... A ver. Un segundito. A ver. Pero está bien de aquí. Hoy al ser posible. Vale. Esto por aquí. Y esto por aquí. Venga. Vamos a cogernos ya la cama esta de aquí también. Que no sé si esta cama dejarla y hacerme una nueva. Que creo que va a ser lo mejor. Porque había por ahí un poquillo más adelante. Había... Había ovejas. Así que yo creo que esto... Voy a pasar de ello. Y vamos a hacernos una cama nueva directamente. Y vámonos. Un poquito a la aventura. Que hace tiempo que no salimos. Y me apetece salir un poco la verdad. Sobre todo también porque... Hasta luego. Ya llevamos una. Necesito tres. Sobre todo también porque me gustaría... Me gustaría encontrar hierro y cosas esas. Entonces vamos a intentar buscar de estas... Vale. Un creeper. Vaya por dios. Vamos a intentar buscar algún sitio en el que haya... En el que haya agujeros como ese. Porque simplemente haciendo minas... La verdad que me está costando bastante encontrar... Encontrar todo el material que quiero. ¿Cuántos llevamos? Dos. Evidentemente. He matado dos ovejas. Pues dos llevo. Vale. Este vídeo va a ser un poquito más largo. De lo habitual. Ya os aviso también. Y tercera blanca. Perfecto. Pues ya está. Venga. Vámonos. Vamos a tirar hacia allá por ejemplo. Me apetece. Ir a investigar un poco en aquella dirección. Me gustaría también hacerme en algún momento dado con algún caballo o algo. Para no tener que ir... A pata. A todas partes. ¿Sabéis? No sé si por aquí a lo mejor podemos conseguir alguna... Alguna manzana. Y podemos intentar amestrar un caballo. Porque estaría bastante bien la verdad. No tener que ir... Lo que pasa es que esto... Bueno. Vamos a talar los árboles y ya está. Y ya si quiere caer alguna manzana. Pues eso que nos encontramos. Vale. Total. Tengo que coger madera. O sea que me da igual empezar ya. Hay que empezar luego. Y de arma solamente llevo este hacha. O sea que tampoco... Casi que es primordial el encontrar primero lo del hierro. Pero quiero ir a aquellas montañas que hay allí. ¿Veis? Aquello de allí. Vamos a ir hacia allá. Vamos a investigarlo. A ver si cayera por aquí alguna manzanita o algo. Tuvimos esa suerte. Bueno. De momento... Están cayendo semillas simplemente. Pero estaría bastante bien. Alguna manzana. Yo no sé. Porque por aquí hay caballos. ¿Lo veis? Pero bueno. Tampoco me voy a entretener ahora mismo en esto. Vámonos a lo que queremos. Hemos cogido... Nada. Mínimamente 17 madera. Vamos a necesitar hacer un total de 16 puertas. Creo que son. Para poder hacer la granja de hierro. Y realmente la granja de hierro no requiere grandes cosas. O sea. Es una cosa que es bastante liviana en líneas generales. Pero sí que es cierto que claro. Pues me hace falta hierro para poder hacer también el tema de las vías. Hasta el sitio donde la emplacemos. Que yo creo que incluso por aquí podría ser una buena zona. Porque estoy bastante retirado ya de lo otro. Pero bueno. Vamos a ir para allá. Vamos a ir a investigar un poquito. Y sobre todo pues eso. El empezar a intentar hacernos con un poquito de materiales. Que de verdad que ando bastante escasito. Está bajando el hambre. Pero muy de ojarme. Pero bueno. Girasoles. Girasoles, girasoles. Ahora que los veo los girasoles. Me llaman la atención. Porque en el Stoneheart lo piden. Como algo que les gusta. O sea. En plan de. Oh girasoles. Que chulos. Vale. Y lo piden los aldeanos. Pero ya veis como me ha bajado el hambre. Bueno. Vamos a mirar por aquí. A ver si encontramos algún agujerete por el que meternos. Que por aquí parece que hay alguno. Vale. Mira. Hay incluso lava. Eh. Hay. Incluso tanta lava. Que no me interesa que haya lava. Eh. Ahí hacia adentro habrá algo. Bueno. Aquí el agua está. Ah mira que bien. Perfecto. Perfecto. Ningún problema. Hola. Te importaría. Gracias. Mira. Mira que bien. Como lo estoy liando. ¿Qué me decís? Qué maravilla. Qué forma de liarla. Vale. Ya está. Bueno. Ya está. No. Que lo he visto yo como que ya estaba. Pero no parece que esté. Bueno. Eso sí parece que se ha quedado ahí. Así que no estaría tan mal. Y ya. Ya está. Apañado. Madre mía la que he liado. Simplemente para cerrar esto. Imaginaos. Cuando tengamos que hacer algo serio de verdad. Y total. Esto es lo que había en el agujero. Magnífico. Vale. Eh. Vamos a ponernos por aquí ya. Algunas antorchas. Y nada. Pues esto era el agujero. Vaya mierda. No voy a llevar la antorcha y todo. Con eso lo digo todo. No me apetece para nada. El tema de ir gastando antorchas. Cuantas menos vayamos gastando. Pues mejor. La verdad. Vamos a mirar por aquí arriba. A ver si hubiera algo un poquito más interesante. Y sobre todo ya os digo. O sea. Lo que estoy buscando son. Son emplazamientos de. De hierro y cosas por el estilo. Vamos a llevarnos el carbón. Eso sí. Un poquito. Aunque llevo. La verdad. Porque llevo. Pero bueno. Pues yo que sé. Un poquito más. Nunca viene mal. Simplemente un poquito más. Ya está. Eh. Me gustaría encontrar. Ya os digo. Hierro. Si pudiera encontrar en superficie. Pues mejor que mejor. Que no tengamos que andar haciendo minas. Ni historias por el estilo. Sino directamente en superficie. Es complicado esta altura. Ya lo sé. O sea. Que me lo habéis dicho alguna vez. Que hasta la altura 30. Digamos que es la. Es lo idóneo. Pero que eso no quiere decir. Que en un momento dado. No encontremos por aquí. O sea. Puede haber. Perfectamente. Pero no aquí. Vale. Pues nada. Vale. Vámonos. Lo encontraré en algún sitio. Joder. Y ayer. Va y me salta. El copyright ese. De verdad. Que es que me saltan algunas cosas. Me salta un copyright. Porque había hecho una interpretación. De una canción. Pero que me estás contando. Macho. O sea. No sé. YouTube. YouTube. Amigo mío. Y ya os digo. Que la reclamación. No la podía quitar. Yo tampoco. Porque lo normal. Es que las reclamaciones. Las puedas alegar. ¿No? Entonces. Tú pones tu. Tu reclamación. O sea. Tu alegación. Y normalmente. Pues. Joder. Todo esto de grava. ¿Qué pasa? Se ha generado aquí una montaña de grava. ¿Me estás contando? Todo esto grava. Ojete. Bueno. Yo no sé. Encontraremos algún agujero. No hay que meternos. Eso dijo él. Vale. Vamos a ver. Por acá. Y ya os digo. O sea. Me llaman poderosamente la atención los temas esos. Cuando saltan ese tipo de reclamaciones. Porque no sé. Yo qué sé. No entiendo muy bien cuál es la lógica. Me pasó también hace un tiempo que me pusieron también otra reclamación en un vídeo. Porque decían que estaba sonando una canción. Que cuando la busqué la canción y tal me encontré con que la canción no era. O sea. Vamos. No es que no fuera. Es que no estaba sonando ninguna canción. De hecho. En el momento en el que decían que estaba sonando esa canción. Así que fue como. Vale. Gracias. Así que nada. La reclamé. Y automáticamente la retiraron. Pero esa sí la podía reclamar. Pero es que con esto no puedo hacer nada. O sea. Es un poco. Me. Pues nada. Llevamos tres cuevas y en ninguna hemos encontrado nada. Esto va bien. Lo bueno es que a lo mejor nos encontramos con algún bioma enlado o algo por el estilo. No sé. No lo vi la otra vez. Así que no creo que vaya a verlo ahora. Pero. Por lo menos si encontrábamos alguna cueva o alguna cosa. Pues estaría guay. Es que no hay hierro en ninguna parte. Que normalmente en este tipo de bioma. Pues te lo sueles encontrar un poco en superficie. Incluso. Hay veces que se puede ver por aquí así de pronto una beta. Igual que se está viendo esa de ahí de carbón. Pues hay veces que se ven betas de hierro. Pero no parece que sea el caso. Bueno. He empezado a contar hace. Diez minutos. Más o menos. No. Diez minutos no. Algo menos. He empezado a contar el tiempo del vídeo. ¿Vale? Lo digo para que lo sepáis que este vídeo va a salir más largo. Pero bueno. Como es un vídeo también un poquito como de exploración. Vaya por Dios. Hola. Es un aldeano. ¿Y por qué hay un aldeano zombie aquí? Pregunto. ¿Es que hay una aldea por aquí o qué? Vamos a intentar subir. Que no me extrañaría. Porque como estuve buscando una. Por lo más seguro es que ahora haya una que estuviera pegadita a mi casa. ¿Sabéis? Pero no parece que haya por aquí ninguna aldea. Vamos a intentar no liarla. Esas antorchas las he dado por perdidas. Allí enfrente hay otra cueva. Vamos a intentar mirar allí. Vaya pedazo de hostia ahí desde aquí. ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Vale? Aquí. Para acá. El rico parkour. ¿Qué me decís? Un poquito de pupa. No pasa nada. Un poquito solamente. Ese segundo golpe ya sé que no esperaba dármelos. Sinceramente. Y es que está todo esto lleno de grava, tío. Yo no entiendo por qué hay tanta grava por aquí. Me parece como excesivo. A ver. Que entiendo que tenga que haber grava en la generación de mundos y todo eso. Pero me parece como excesivo. No sé. Vale. Mis amigos. Uy. Espérate. Atrás, atrás, atrás. Un segundito. Vamos a cogernos el arco. Aquí. Por ejemplo. No he llevado muchas flechas. Vaya, por Dios. Joder. Me he llevado otra. ¿En serio, amigo? ¿En serio? Había otro, eh. Joder. Esa no me ha podido dar, tío. No me cuentes mierda. Vaya, coño. Que está aquí delante ya. Pero bueno, si me da haciendo 360. ¿Qué pasa? ¿Que esto es el counter? ¿Va haciendo la peonza o qué? Bueno. Venga, come un poco. Anda. Vamos a recuperar y seguimos. Pero bueno, tío. O sea, esto es un poco de coña. Vale, no me quedan. Ojo. O a lo mejor si me quedan y no... A ver. Me quedaba una flecha que acabo de recoger. Vale. No me quedaban flechas entonces. Bueno, pues se jodió el tema del arco. Podríamos intentar matar algunos pollos ahora ahí afuera o algo. Se está haciendo de noche. Así que vamos a hacer la cama en un momento. Vamos a poner aquí esto. Vamos a poner por aquí esto. Espérate. Que esta madera no está hecha. Un segundito. Vamos a hacerla. Aunque ocupe un poco más. Pero total. La voy a necesitar. Y esto por aquí. Vale. Perfecto. Déjatelo por aquí, por ejemplo. En lugar de esto. Ya está. Venga, ya vamos a mirar aquí dentro. A ver qué hay. Ya está. A dormir. Vamos a mirar dentro de esta cueva. A ver qué es lo que encontramos. Pues yo sabía por ahí afuera. O sea que... En un momento dado... Podría estar guay ir a mirar. Joder, tío. ¿En serio? ¿Todos van a ser esqueletos ahora? Vamos a intentar ir por un sitio en el que no haya... Vale, míralo. ¿Le hacemos la de Asa sin crit o qué? No, mira. Vamos a putearlo. ¡Hasta luego! Ya está. Ya lo hemos empujado un poco. Estará por el otro lado. Vámonos. Estoy oyendo a un Enderman. ¡Joder, tío! ¿Otro esqueleto? ¿De verdad? Vaya. He quitado el que no quería. Esto. Oh, por Dios. ¿Qué me ha dado? El esqueleto. Vamos a intentar no mirar hacia arriba. Bueno, me apetece que me vea el Enderman. Yo solamente quiero hierro. ¿Me podéis dejar en paz? Vale. Vale, ya está. Los Enderman... Podría probar a hacer una cosita, ¿vale? Porque como estoy al lado de donde tengo la cama y todo eso, podemos probarlo. A esto supuestamente les puedes poner debajo. No va a funcionar, ¿verdad? Dale, dale, dale. Tío, ¿cómo hay tantos esqueletos aquí? ¿Qué pasa? Vale. Ya está. Otro. Lo bueno que tiene es que a lo mejor recargo hasta incluso las flechas. Porque vamos... Yo he entrado por el otro lado. Por allí, por la derecha. Por la otra ladera. Y estas, que no las pueda recoger, me parece un poco meh. O sea, están en el suelo, yo no sé. Se tendrían que poder recoger. Venga, vamos a mirar por aquí abajo un poquito. Joder, ¿y ahora un Creeper, tío? ¿En serio? Bueno, el Creeper me da un poco más igual. El Creeper será ahora el que me zombe, ¿sabéis? Y tercero. Vale, por aquí hay zombies también. Oye, pues hay una buena recua. Aquí, ¿eh? A lo tonto. Vale, espérate, que viene otro. Vale, ya está. Hierro. Solamente quiero hierro. ¿Me podéis dejar? Por favor. No es nada más que carbón, tío. ¿En serio? Carbón, carbón, carbón. ¿Y el hierro para cuándo? A ver. Vamos a mirar por este lado. Fijo que me voy a dejar alguna beta, porque como voy ya tan endiñado hacia delante. Fijo que me dejo algo, tío. Me va a dar bastante rabia además que me deje algo. Pero ya es mala suerte que en todo lo que hemos investigado no hayamos encontrado ni una sola beta de hierro. Por Dios. O sea, ¿qué pasa con estos mapas y el hierro? Me está costando muchísimo en este mundo encontrar hierro. No ha sido un material que precisamente lo haya echado de menos en ninguna de mis partidas. En ninguna. Y me está sorprendiendo demasiado el tema de no encontrar nada. Ahora carbón, todo el que quieras un poco más. O sea, como si te pones ahora a poner los putos hornos del infierno. O sea, vamos a subir por aquí a la derecha. Pero fijaos que la cueva es grande, ¿eh? O sea, a ver, que si me pusiera a picar el carbón, a lo mejor, a lo mejor, con un poco de suerte, detrás aparecería algo de hierro. Pero que me da que el proyecto de hacer la granja de hierro va a tener que ser algo súper inmediato, ¿eh? Visto lo visto. Porque es que no hay... No hay por ningún lado, tío. Vale, esta es la zona por la que nos hemos encontrado el esqueleto por aquí. Que nos hemos venido por aquí por la izquierda. Así que mi cama está aquí detrás. Y vamos a dejar por aquí, junto a la cama, vamos a dejar el horno. Vamos a dejarle el carbón puesto dentro. Y vamos a ir cocinando un poco, ¿vale? Porque es que a lo tonto me he gastado lo que llevaba. Vale, el enderman sigue por ahí, sigue a lo suyo. Vamos a intentar subir hacia allá. Pero es que fijaos que hasta incluso el pico que llevaba me lo estoy cargando ya. Tío, es que ni de rebote. ¿En serio? Hola. Muy cerca estoy yo. Dos. Y tres. Ah, para estar. Vale, vamos a ir mirando por aquí así. Yo por aquí no he visto nada tampoco. Es que ya me extraña, tío, que no haya, que no haya nada. O sea, no sé vosotros cómo lo veis. Pero yo particularmente lo veo como muy... Me. Más carbón. Más carbón. Que ya no digo encontrar diamantes, porque evidentemente no es el caso. Pero joder, un poco de hierro, tío. Un poquito al menos, por favor. Un poquito. Y es que no me apetece para nada el tema de estar haciendo la mina y todo eso. Que eso lo podré hacer más adelante porque es que me reviento los picos y no encuentro nada. Uh, madre mía. El rico bug. Venga, por aquí. A ver si bajando un poco más tenemos un poco de suerte. Pero es que se acaba aquí, tío. Es que esto es una mierda. Esto es un mierdazo, pero bien gordo. Pues nada. Pues nada, amigos. Parece ser... Que no quieren que encuentre oro. O sea, oro o hierro. Oro también otra cosa. He encontrado mucho en comparación con otros mapas. Pero ya os digo, es que de hierro cero, tío. No sé. Y fijo que me habré pasado alguna. Fijo. Porque me suele pasar. Pero es que en el caso de que no me haya dejado nada, es un poco triste el tema este. No sé si intentar quitar por aquí un poco. A ver si apareciera. No sé. ¿A qué altura estamos también? Que eso también es importante. Altura 76. Supuestamente es la altura 30. Así que por aquí a lo mejor solamente encontramos de esto. Pero tío, aunque sea simplemente por espontáneo, yo que sé. Por espontáneo deberíamos haber encontrado algo ya. No me digas. Vamos a intentar bajar entonces un poco más. Porque a lo mejor estamos muy altos en proporción al sitio donde pueda aparecer. Vamos a ir a las montañas esa talla enfrente, por ejemplo. Y vamos a intentar pillar, pues eso. Alguna cuevecilla que haya a la altura del suelo o algo por el estilo. El otro día me encontré en una... Bueno, pues en un agujero tal cual, ¿eh? Que había ahí al lado de casa. Que de hecho os lo comenté, pero luego al final no se enseñó el sitio. Estaba justo al lado. Encontré un montonazo. ¿A qué altura estamos? ¿A altura 72? Es que tampoco estamos... O sea, estamos en una altura bastante considerable. Ay. Se supone que es en la altura 30, pero claro. No sé. Mira, por aquí. A ver. Por aquí podría ser un buen sitio. A ver. Vamos a ir a un poco. Hasta aquí. ¡Mojón! Vale, pues nada. Otra cueva que no me interesa. Tío. ¿En serio? A ver por este lado. No, por este lado no hay nada. Por este lado ya salimos. Que estamos altos. Sí. Que debería de haber por aquí también. Porque entonces... Vamos a ver. Si tú en un momento haces respawn en este mundo, por lo que sea. Y no eres capaz de encontrar hierro. Así. O sea, tienes que andar picando y cosas por el estilo. ¿Entonces qué? ¿Aquí adentro? No creo. Pero vamos. Si acaso por mirar, ya sabéis. No. No. Debería de haber, aunque sea mínimamente, algo en superficie, tío. Aunque sea mínimamente, no sé. La pala que ha pasado con ella. ¿Por qué le he quitado? Por llevar... Joder. Llevo tres arcos, tío. Tres arcos y dos flechas. Yo. Dos flechas y tres arcos. Flipa, ¿sabes? O sea, llevo más arcos que... Que flechas. Es espectacular. Aunque sea algo, tío. Algo de hierro, por favor. O sea, es que no puedo ya ni hacerme picos. Que ya habéis visto que he gastado lo que me quedaba de hierro en hacer esa mierda. Vamos a intentar pasar aquí. Ahí. Nada por aquí, tío. Más carbón. Venga, a ver por aquí. Esta corriente... La vamos a quitar, ¿vale? Porque es que no me apetece luego después estar luchando contra la corriente para poder salir. Ya sabéis cómo va esto. Y por aquí la salida no parece que vaya a ser complicada. Lo que sí, lo bueno que tiene es que está bajando bastante. A ver si encontramos un sitio por aquí un poco potable. Me he quedado ya sin... Torchas. Ponte esto. ¿Y qué pasa con esto? ¿Termina de caer o no? A ver a qué altura estamos. 73. Es que estamos súper altos todavía, ¿eh? Súper, súper altos. Venga. Quita. 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 Ya está. Por aquí. Uno. Dos. Tres. Venga. A ver si aquí encontramos algo. Que sé que estoy alto. Vamos a ver, o sea... Que por lo que hemos hablado, estoy alto. Pero una cosa es que esté alto. Otra cosa es que es imposible encontrarlo, tío. O sea, no sé. Te toca salir por lo que sea en un bioma así un poquito más elevado. Y entonces, ¿qué? ¿No encuentras hierro en tu puta vida? ¿O qué? Ay. Te gasto una torcha más tonto, tío. Lo que pasa es que me viene bien para... Para ir marcando por donde he pasado ya. Pero ya veis que es que me queda poquísimo del pico este. Vamos a llevar por aquí esto. Por aquí estamos subiendo otra vez. Con lo que por aquí no tengo esperanzas de ninguna clase de encontrar nada. A ver. Nada de nada. Joder, hermano. A ver, que esto es como si te pones a buscar a esta altura... Yo, por hacer una comparativa, ¿vale? Es como si en un momento dado me estuvierais diciendo... No, tío. Pero es que es como si te pones a buscar diamantes a esta altura, tal, no sé qué. Bueno, vamos a ver. O sea... Que sí, que los diamantes entiendo que tienen su altura. Que es a la altura 11. Pero el hierro, tío. Yo que sé. Es un material muy básico, ¿no? En este juego. A ver si hay algo por aquí detrás o algo. Yo que sé. Es que no quiero gastar pico. Que es lo que me... Aquí solamente es de esto. Vámonos. Oigo por ahí a un... A un zombiloide. Pero no sé dónde está. Y por aquí hacia arriba hemos ido ya. Sí. Vale, pues ya está. Pues esto está investigado. Porque por ahí hemos ido. Tampoco había nada. Así que vámonos. Salgamos de este agujero. Entonces esta es la zona de lo de la corriente. Que bueno. Vamos a poder salir bien y sin problemas. Ponte una camita por aquí. Que no me apetece ir dando vueltas por ahí de noche. ¡Hombre! ¿What? Vale. El rico bug. Lo siento. Pero es que tus plumas me interesan. Sinceramente. Vale. Por allí hay zombies. Por aquí... ¡Uh! Ya ves. Venga. A ver si este señor se muere. De hecho. Vamos a ir a por él rápido. Ahí. Vale. Para que me dé alguna flechita más. Que me vendría bien también. Por ahí abajo ha muerto gente. Pero no han soltado nada. Carne de zombie. Únicamente. Que no me interesa. ¡Uf! Madre mía, tío. La rica investigación. En mi casa. Que está también en alto. No es una casa precisamente baja. Por aquí. También había hierro en superficie. No sé si os acordáis de aquello. Vamos, le estoy dando un vueltoncio a todo esto, tío. Vale. Y eso simplemente acaba. Ok. Vamos a mirar por aquí. ¡Hola! ¡Oh! Hierro. Por fin. Mirad. Altura. 61. Pues no estoy tampoco precisamente bajo. Como para que veáis. Y aquí sí hay. O sea. No sé. No hay una barbaridad. Había de otras menas. Pero algo. Algo. Mínimamente, tío. Yo qué sé. Algo. Es que no encontrar nada en todo eso que hemos estado investigando. Pues me parece muy, muy triste. Sinceramente. Por aquí. Y hasta aquí. Bueno. En principio con lo del tema del carbón y eso no. Vamos a tener problemas, ¿vale? Porque ya vemos que carbón, desde luego, hay. O sea. Carbón. Tranquilos que hay. Lo que no hay es hierro. No sé. Es un poco raro. Que falte tantísimo hierro. Vale. Se me ha dicho que ha acabado ahí. Y por aquí no hay nada, ¿no? No, no, no. Pues venga, vámonos. Ay. Vamos a buscar alguna cuevecita más. Y listo. Y me voy a quedar por aquí fuera, ¿eh? Voy a seguir investigando. O sea que... Vamos a seguir dando una vueltecilla. Porque ya os digo que necesito hierro como el comer. O sea, pero como el comer. No por nada en especial. Sino porque es que no tengo ya ni para herramientas. O sea... Por lo menos... Ahora mismo he sacado tres. O sea, lo suficiente como para hacerme un pico. Ya está. Eso es todo lo que he conseguido. Así que habrá que buscar zonas de estas un poquito más bajas. 76. Ya ves tú. Zonas más bajas. Mira. Por aquí hay un buen agujero. Venga, ponemos a... Oh. Hay hierro. Bien. Bien. Perdón. Y esto. Oh, Dios. Esto que suena a rabín, tío. Como poco, ¿no? Oh, 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 oh. Por fin. Altura. 59. Pues no estoy tan poco alto. Pero vamos a sacar hierro. Por fin. Oh, rico hierro. Gracias. Al final del episodio... Hostia. Qué pedazo de agujero, ¿no? Al final del episodio lo vamos a conseguir. Con esto me voy a poder hacer por lo menos algo más. Aunque sea mínimamente. Pero algo, tío. Mira, ¿veis? Ya está. Ya está. Coño. De verdad que no era tan complicado encontrar hierro. Os lo prometo. Que parece que tengo una especie de maldición con el hierro. Vale. Ya está. Por ahí ya lo tenemos todo. Vamos a mirar por aquí. Mira, más. Todavía. Eh... Hasta luego. Relaja los pechitos, amigo. Joder. Pero ¿por qué ha explotado, tío? No estaba tan cerca. Bueno. No pasa nada. No pasa nada porque no me has roto lo que yo quería. Así que me la pela. Venga, vamos a coger esto por aquí. Uf, qué alegría, tío. Qué alegría. Por fin. Por fin. Hierrito bueno. Hierrito majo. Ahora. Ya está. Esto ya me parece más normal, tío. Yo qué sé. O sea, que vayas a investigar y saques un poquito de hierro. Un poquito de tal. Pero no la otra mierda. De verdad. O sea. Y me queda todavía cueva por este otro lado para poder seguir investigando. O sea, que bastante, bastante bien. Mira. Más. Aquí. Este no lo había visto. Tío. Cosa normal. Ya está. Ya puedo empezar a dejar de raguear sobre el mundillo este. Que de verdad que estaba muy bien porque me ha pillado todo súper cerca. Pero por otro lado vaya castaño e india. Es con el tema este de los materiales. Vamos a mirar por aquí. Me estoy quedando ya sin pico. Así que dentro de poco me tocará hacer una paradita. Mira. Aquí hay más. Más hierro. Aunque sea de dos en dos, tío. Pero mira. Más hierro. Coño. Y ahí abajo. Más. Date quito. A ver. ¿Dónde estás? ¡Zas! En toda la cabeza. ¡Zas! Ya no tengo más. ¿Qué hacéis? ¿Venéis vosotros? Pues yo. ¿Cómo lo hacemos? Pongo un poco de agua. Y que hacen por culo. Así me dejáis en paz. Un ratito. Y mientras tanto voy cogiendo por aquí mis cosas. Y ya está. Vamos a ver. Madre mía. Se ha pillado cerca, eh. Vale. Están justo ahí debajo. Vale. Ok. Pero allí enfrente tengo más hierro. Qué lástima no tener flechas, tío. Que podríamos haber hecho un montonazo porque con todo lo que hemos visto de grava, podríamos hacer. Bueno, pues yo creo que voy a dejar por aquí el episodio este. Hemos conseguido al final 42 de hierro, que está bastante bien. Y de hecho, ahí creo que acabo de... No. Es un creeper. Tío, ahí creo que acabo de ver más, pero no. Es... Es otra cosa. Pero bueno. Vamos a darle. Ya que estamos. Vamos a hacer un pollaque. Ya que no se ha enterado. Ni siquiera que estábamos aquí. Y tres. Vamos a mirar por aquí. Planto una cama y me quedo. Hay hierro también. Voy a mirar un poco por este otro lado. Más todavía, tío. Ahora sí. Ahora sí. Ves, esta expedición ya simplemente con esto ya merece la pena. Ahora sí. Ahora sí. Sí, señor. Sí, señor. Hombre, esto es otra cosa. El rico bug. Cógete esto por aquí. Ves, sí. Te vas, das una vueltecita y te sacas un stack de hierro. Pues vale. Correctísimo. Pero es que de verdad que poquísimo hierro. Hasta incluso en mi casa. Y eso que hemos bajado. O sea, que estoy en otros niveles y otras cosas. Pero hay muy, muy poco hierro. Y ahora en cambio aquí pues estamos encontrando un sitio bastante, bastante bueno. Bastante, bastante bueno. Fijaos todo lo que nos hemos sacado, tío. O sea, un stack yo creo completito de hierro. Más o menos. Vale. Y ya podemos parar. 58 más lo que hay aquí. Que serían 59, 60, 61 y 62. Casi un stack. Muy rico. Bueno, me quedo por aquí. Me quedo haciendo mis cosas. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.